... Es una mesa muy especial, porque se trata de la última cena de Leonardo da Vinci... ...el Chaná Colovinciano, que está en Santa María de Gracia, en Milán... ...y bueno, tenemos aquí una reproducción a su tamaño real... ...de esa obra, pero sin personajes... ...pertenece a una serie que titulé en su día, que inicié en 2006-2007... ...que comencé con esa serie, se llama Espacios Ocultos... ...y esta es una de las últimas que realicé. Dentro de la serie de museos, aquí nos encontramos con la serie... ...del Reich Museum, de Amsterdam... ...un museo que lleva cerrado prácticamente 10-12 años... ...que se va a inaugurar el mes de abril... ...una vez que estaba ya avanzada la obra, comenzada... ...empecé a hacer un seguimiento del proceso de transformación del edificio... ...conocí a los arquitectos, que son Antonio Cruz y Antonio Ortiz... ...que fueron los que ganaron el concurso... ...y como con ellos yo he hecho muchos trabajos de su... ...pues he realizado trabajos de la peineta de Madrid... ...la biblioteca en Sevilla... ...me comentaron esta posibilidad y yo la acepté inmediatamente... ...porque pensé que era una gran oportunidad. ...en distintas fases de lo que es el proceso de construcción... ...como estamos viendo, aquí estamos en la parte más espectacular... ...del proceso de lo que fue la transformación del Reich Museum... ...pues representa lo que es la vida... ...un constante proceso de renovación, de cambio... ...a veces de drama, porque estas imágenes... ...tienen también una carga como dramática, ¿no?... ...de desconcierto... ...y el escenario de la arquitectura... ...como algo que nunca se acaba, como una utopía... ...en la que pues... ...los esfuerzos del ser humano por hacer... ...por construir su entorno, ¿no?... ...de alguna forma definir esos espacios en los que luego habitar... ...esa necesidad de la supervivencia, ¿no?... ...de alguna forma sobrevivir al tiempo, ¿no?... ...lo viejo que de alguna forma aquí se suspende en el aire... ...para volverlo otra vez a recomponer... ...la herencia, ¿no?... ...que recibimos en un momento dado de nuestro patrimonio cultural... ...creo que es fundamental... ...lo que pasa es que de la misma forma que digo... ...que hay que tener en cuenta el patrimonio, la cultura... ...hay que saber que es aquello que merece la pena conservar... ...eso se puede decidir cuando se tienen criterios bien sólidos... ...y se tiene, digamos, una visión muy completa... ...de lo que supone ese patrimonio... ...también estoy en contra... ...o sea, creo que eso no significa caer en el inmovilismo... ...hay muchas historias que quedan ahí... ...que seguramente se quedan para mí... ...es la entrehistoria, ¿no?... ...porque, bueno, pues son muchas visitas... ...ahora, por ejemplo, estamos aquí... ...en frente de una serie de centrales solares... ...espacios industriales... ...suelen ser lugares muy complejos... ...estos, encima, además, son de alta tecnología... ...de la tecnología más reciente... ...son prácticamente lo último en temas de central solar... ...hay una cuestión técnica... ...que, digamos, las personas que en su momento... ...me acompañan y me enseñan, me muestran... ...todo lo que son las instalaciones, el funcionamiento... ...me explican la forma, cómo se ha concebido... ...cómo funcionan sus secretos, de alguna manera... ...tengo un boceto como mental, ¿no?... ...tengo una serie de pautas... ...porque, bueno, yo he tenido una formación de pintor... ...y entonces, esa formación está impresa en todo lo que hago... ...hay una serie de pautas compositivas... ...pues, la proporción áurea, que siempre me ha interesado... ...que ha sido una de las proporciones más empleadas... ...a lo largo de la historia del arte... ...y que cíclicamente ha ido apareciendo, ¿no?... ...en muchos artistas... ...la caja escénica de Garnier... ...hice una serie de Garnier y de Bastilla... ...las óperas en París... ...este es el cuadro de luces... ...de lo que es la caja escénica, ¿no?... ...y que las he titulado, todos tienen títulos de óperas, ¿no?... ...esta es la Reina de la Noche... ...en homenaje a Mozart... ...y bueno, que podría ser una escenografía... ...de la misma ópera, ¿no?... ...he utilizado la parte técnica, la parte oculta... ...de lo que es la ópera... ...para escenificar óperas, ¿no?... ...entonces, pues aquí está la Reina de la Noche... ...lo veremos más adelante a Sansón... ...que es del Teatro Real de Madrid... ...las obras del Arqueológico... ...que es un poco también como las del Raymuseum... ...estas ya son de la parte final de la obra... ...estas son las pequeñas salas... ...que bordean todo uno de los laterales del edificio... ...aquí tenemos una de las salas grandes... ...estamos de noche... ...donde cobran vida los reflejos... ...la luz que se refleja del exterior... ...que parece un poco la idea del mito de la caverna de Platón... ...estas son un homenaje al propio espacio... ...donde estamos exponiendo, que es la Tabacalera, ¿no?... ...estos son los vestuarios de la Tabacalera... ...la antigua fábrica... ...y aquí tenemos una de las salas grandes... ...un grupo de obras... ...dedicadas a las grandes ciudades... ...de distintos continentes, de distintas culturas... ...estamos aquí enfrente de Shanghai, por ejemplo... ...esta foto la hice coincidiendo... ...cuando fue la Exposición Universal en Shanghai... ...yo me lo he planteado como... ...igual que los fotógrafos... ...que hacían esos cuadernos de viajes en su día... ...como Beato y Bonfils... ...y toda la serie que iban viajando... ...que iban haciendo como un cuaderno de viajes... ...con sus imágenes, ¿no?... ...entonces esto es un cuaderno de viajes... ...y una reflexión sobre el urbanismo actual, ¿no?... ...sobre las distintas tipologías... ...de cómo urbanizar, ¿no?... ...un espacio y cómo... ...la forma de vida, ¿no?... ...de alguna forma... ...me interesan como síntomas... ...de estas... ...yo creo que estas imágenes que vamos a ver... ...de alguna forma reflejan... ...la... ...son espejo de... ...de la sociedad que la ha construido, ¿no?... ...Suchou, que es una ciudad... ...que es una ciudad muy antigua... ...muy importante en la cultura china... ...ya Marco Polo hizo referencias sobre ella... ...y comentaba que era la ciudad más elegante del mundo... ...y sin embargo, bueno, pues... ...ha crecido y se ha sobredimensionado de esta manera... ...en muy pocos años, ¿no?... ...en prácticamente una década... ...París y Brasilia... ...esta es una imagen nocturna de Brasilia... ...y esta es una visión... ...una panorámica sobre París, ¿no?... ...desde la cubierta de Garnier... ...esta es una realidad muy tangible... ...muy reconocible como... ...¿no?... ...casi puedes notar la humedad del ambiente... ...de todo lo que hemos visto ahora... ...no hay... ...salvo la serie de los espacios ocultos... ...donde hay más intervención digital... ...no... ...intento utilizar la tecnología... ...lo imprescindible, lo básico... ...y no de forma gratuita... ...o sea, siempre cuando... ...creo que merece la pena... ... Brasilia es una maqueta... ...ese verde... ...es que es lo que me encontré, ¿no?... ...no... ...no tengo nada... ...digamos... ...he podido a lo mejor... ...cargar un poco más la saturación... ...pero... ...es una foto... ...real... ...están marcadas las huellas, ¿no?... ...aquí tenemos uno que iba en esta dirección... ...porque marca el rojo... ...la blanca es... ...nos marca un poco la pauta... ...de por dónde se movían, ¿no?... ...y aquí otro... ...son tres coches los que... ...los que pasaban en aquel momento... ...toda esta serie... ...está ya hecha en plotters... ...y... ...y... ...bueno pues... ...adaptándome también un poco... ...a las nuevas técnicas, ¿no?... ...esto hace unos años no se podía hacer... ...a mí me viene un poco el ejemplo de la música, ¿no?... ...el compositor... ...escribe unas notas, una partitura... ...¿no?... ...concibe una partitura... ...pero luego esa partitura hay que representarla, ¿no?... ...el fotógrafo tiene una idea... ...tiene una toma, un registro... ...pero ese registro luego se tiene que materializar... ...se tiene que producir, se tiene que... ...decir su tamaño, la técnica, el acabado... ...y es un poco pues... ...lo que es la representación en una pieza musical... ...que se ha compuesto... ...pero que luego tiene que materializarse... ...y la orquesta y el director... ...son los que también ahí... ...en muchos casos pues... ...pueden hacer... ...que la obra vaya en una dirección o en otra... ...esta es una panorámica o un fragmento de... ...de un barrio que se llama Soho... ...en Pekín, en Beijing... ...de alguna forma Niemeyer está muy representado aquí... ...porque bueno pues todas estas son obras de... ...que hizo Niemeyer, ¿no?... ...en su día... ...es un poco... ...esa idea que tuvo Le Corbusier, ¿no?... ...de alguna forma... ...se materializó pues... ...esa idea de ciudad ideal y construida... ...a partir de cero... ...la cámara... ...es importante por supuesto... ...pero no es lo más importante... ...yo creo que... ...con... ...teniendo una serie de conocimientos... ...puedes hacer fotos... ...bastante interesantes... ...y en gran formato... ...sin necesidad de comprarte una gran cámara... ...tengo la Face One... ...la última que salió... ...que es con la que estoy trabajando ahora... ...pero a veces hago fotos con cámaras... ...que no se consideran como muy buenas... ...con el móvil puedes hacer fotografías... ...muy interesantes... ...no hay que mitificar tampoco... ...la cámara... ...como fundamental... ...y como la clave... ...yo la fotografía la descubrí en la Facultad... ...de Bellas Artes... ...el primer año... ...porque... ...mi promoción empezó el plan nuevo... ...o sea el plan... ...era digamos... ...pasó de ser Academia de Bellas Artes... ...a Facultad... ...y se incorporaron... ...asignaturas nuevas... ...como eran los elementos básicos de la plástica... ...la fotografía... ...allí descubrí la fotografía... ...allí hice mis primeros revelados... ...yo quería... ...ya había tenido una pequeña formación... ...como pintor... ...porque... ...tenías que hacer el examen de ingreso... ...tenías que preparar una academia... ...y tenía... ...había pintado yo por mi cuenta... ...porque yo he pintado siempre... ...o sea de forma... ...digamos... ...autodidacta... ...tenía desde muy pequeño... ...había estado... ...con la intención de aprender a pintar... ...y iba con mucha ilusión... ...a la escuela... ...a la academia... ...y me encontré con ese doble mundo... ...ese mundo entre... ...lo que era la fotografía... ...el lenguaje fotográfico... ...y el lenguaje plástico... ...aquí volvemos un poco... ...a mis orígenes... ...los primeros paisajes que hacía... ...neorrománticos... ...en clave pictórica... ...y que bueno... ...ahora los he retomado... ...después de unos años... ...me los he... ...me he encontrado... ...una serie de temáticas... ...que yo pinté... ...de forma imaginaria... ...¿no?... ...imaginándome... ...paisajes de montañas... ...y paisajes tal... ...esto es de... ...Hanshou... ...en China... ...estos son campos de té... ...ese... ...que acabamos de pasar... ...es el río... ...Wilin... ...que también está en China... ...y estos son los... ...campos de té de Hanshou... ...una foto vulgar... ...vulgar en el sentido de corriente... ...que a lo mejor no está muy tal... ...le puedes descubrir... ...le puedes dar... ...el sentido... ...a través de... ...de un efecto que... ...o sea... ...yo creo que es la síntesis... ...hoy en día... ...la fotografía digital... ...ya no se puede entender... ...como la fotografía analógica... ...que es lo que muchos... ...muchos fotógrafos... ...no han podido asimilar... ...o les ha costado mucho... ...porque hay muchos principios... ...que son totalmente distintos... ...entonces... ...no puedes entender... ...la fotografía actual... ...como la que se entendía... ...como era... ...la fotografía analógica... ...o clásica... ...y eso es lo que hay que entender... ...y a mí... ...quizá me resultó mucho más fácil... ...porque yo venía de... ...de una escuela... ...de... ...como pintor... ...y... ...y enseguida... ...entendí Photoshop... ...y vi que era... ...como un tratado de pintura... ...el tamaño es fundamental... ...vamos... ...es que da... ...hay obras que concibo... ...en un tamaño... ...porque creo que puede ser... ...tienen que ser pequeñas... ...y otras que las concibo... ...a un tamaño grande... ...en función... ...a escala humana... ...o incluso superior ¿no?... ...aquí en este caso concreto... ...donde estamos... ...que esta es la serie... ...de espacios ocultos... ...aquí los tamaños... ...vienen determinados... ...por los originales... ...porque estamos... ...delante de una serie de obras... ...del repertorio clásico ¿no?... ...esto es Giotto... ...de Scrovegni... ...de la capilla Scrovegni... ...aquí tenemos la enunciación... ...de Leonardo... ...la otra enunciación... ...de Frangelico... ...el Museo del Prado... ...los tres Botticelli... ...que tiene el Museo del Prado... ...en el sentido de que... ...he cogido obras que son... ...totalmente imprescindibles... ...dentro del repertorio de la... ...de lo que es la tradición clásica... ...o de la cultura clásica europea ¿no?... ...occidental... ...entonces... ...partiendo desde... ...desde Frangelico... ...Giotto... ...Leonardo... ...Botticelli... ...luego está Goya... ...Velázquez... ...hasta llegar a Picasso... ...la elección... ...viene determinada muchas veces... ...por los temas también... ...he elegido temas... ...muy concretos... ...muy puntuales... ...he elegido los temas... ...a los que más se ha recurrido... ...a lo largo de la historia... ...como son... ...el tema religioso... ...los temas mitológicos... ...eh... ...temas... ...de uso cotidiano... ...como en el caso de Vermeer... ...el estudio de artista... ...eh... ...temas de... ...sociales... ...eh... ...como... ...temas... ...incluso sobre el tema de la guerra... ...en el caso de Goya... ...o Picasso... ...y... ...de alguna forma... ...las... ...las temáticas... ...a las que se ha recurrido... ...más habitualmente... ...a lo largo de la historia... ...el paisaje urbano... ...la mayoría son sobre telas... ...en función de... ...esta por ejemplo... ...que es una obra mural... ...he intentado buscar una tela... ...que recordase al aspecto... ...se adaptase un poco... ...o tuviese el aroma... ...de la obra original... ...no... ...que es un mural... ...al final también es el azar... ...la gente es la que decide... ...muchas veces... ...porque hay muchos recovecos... ...dentro de lo que es... ...el eje de este pasillo central... ...luego hay muchas... ...digamos... ...salidas... ...y pequeños espacios... ...y muchos encuentros... ...es un lugar... ...entonces... ...el factor sorpresa... ...también... ...lo hemos utilizado... ...para... ...a la hora de presentar el trabajo... ...con lo cual pues... ...yo creo que... ...que... ...al final... ...es el espectador... ...el que va a decidir también... ...o que se va a encontrar... ...con esas sorpresas... ...de una manera o de otra... ...no... ...aquí por ejemplo... ...hay una bifurcación... ...de otro eje... ...que es la parte industrial... ...que aunque hay unos recorridos... ...para evitar pues... ...también... ...que se queden fuera de... ...de lo que es el recorrido... ...un esfuerzo... ...de que haya una lógica... ...también... ...el camino... ...de lo que es el Skagit... ...que se ha visto... ...cerá... ...verte lo que es... ...es un poco... ...lobligo.. ...lobligo... ...lajúr... ...donde... ...lajúr... 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 ¡Gracias!